No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Bueno Roxana, que debut ganando por primera vez Las chicas juegan un partido a la previa de primera de varones O sea, abrieron una etapa de fútbol femenino nunca vista Si, vos lo expresas de una forma Monique Bueno, si es verdad, es verdad Estamos abriendo un camino gigante Las chicas vienen para cambiar esto Porque yo hablaba en la previa y decía que el fútbol femenino tenía momentos En que tenía el reconocimiento, en que empezaba a ser una moda Pero después se iba otra vez eso Y ahora queremos que esto continúe Que no se corte Que siga creciendo Y que ya no tenga ese parate de tener que frenar de nuevo De que la gente otra vez se olvide del fútbol femenino No, estamos acá para abrir un camino Pero que se abra definitivamente y que no se vuelva a cerrar Yo les traté de pasar mucha tranquilidad Pero los nervios igual están Los nervios están por dentro La procesión está por dentro Cada una lo habrá vivido de una forma distinta La verdad es que después nos sentaremos a charlar Y que ellas me cuenten sus emociones Mis emociones personales fueron de... Primero al principio como que me parecía estar súper tranqui Pero una vez adentro los nervios empezaron a jugar Y cuando veía que el equipo por ahí no funcionaba como uno acostumbra verlo También un poco de nerviosismo me dio Porque dije yo quiero que esto sea una fiesta Que la gente de Central vea lo que juegan las chicas Y por suerte después se pudo dar Dimos un segundo tiempo muy lindo Donde la gente ya también empezó a entrar al estadio Y empezó a alentar y aplaudía las jugadas La verdad que eso también hizo que las chicas se soltaran más Y la verdad que las sensaciones son muy lindas Creo que como jugadora es lo que es una sueña Tener un estadio lleno Poder disfrutar un partido así Ganar, por supuesto Como dijiste vos También está la parte competitiva Que no nos podemos olvidar Porque eso es lo que también le transmitió a las chicas O sea, la fiesta buenísimo Pero nos enfocamos en el partido Que es lo que a nosotros realmente nos importaba Así que bueno, disfrutándolo muchísimo Aparte realmente demostraron que la mujer puede jugar al fútbol Y sabe jugar al fútbol Y lo entiende, lo vive Y es la misma pasión que puedan tener los varones Sí, pregúntale a la chica que se comió el caño de nuestras cinco Si sabe jugar al fútbol Sí, que es la chiquitita Sí, que sabemos jugar al fútbol Virginia ha demostrado estar también en un nivel muy por arriba Es una jugadora de selección Y me parece que hemos demostrado Por lo menos con pequeños destellos de cosas Que el fútbol femenino está creciendo muchísimo en nuestro país Y agradecida al club Agradecida a toda la gente que ha hecho posible Que las chicas puedan mostrarse hoy Aparte este proyecto noviembre que tiene el club Rosario Central Junto con ustedes, el fútbol femenino Las mujeres de Rosario Central Es un proyecto muy importante para demostrar lo que es la mujer Y el lema que tiene este proyecto noviembre también es muy importante Sí, sí, las mujeres estamos haciendo un gran movimiento Un movimiento tremendo, cultural, importantísimo Y el fútbol femenino no se podía quedar afuera Porque es uno de los deportes también más golpeados En lo que es discriminación de género Pero bueno, yo no quiero hacer hincapié en eso Sino simplemente decir que el fútbol femenino Queremos demostrar lo que somos Lo que las chicas hacen Que la verdad es que es un sacrificio tremendo Queremos ser profesionales Porque creo que las chicas merecen vivir de esto Entrenarse como corresponde Tener lugares apropiados para poder entrenar Poder jugar un torneo a la par del masculino Y ojalá lo podamos lograr Creo que este fue un paso gigante Así que jugándole gigante dimos un paso gigante Ojalá esto no se corte y siga igual Bueno, ¿y cómo siguen dentro del entrenamiento? ¿Le quedan más partidos para hacer en la Liga Rosarina? ¿Cómo está todo eso, Ro? Sí, nos queda una fecha Lo jugamos el domingo en Renato Es la última Que si ganamos con el equipo A Vamos a volver a jugar una final De campeonato contra el ganador de la otra zona Que por ahora está ahí peleado Entre Coronel Aguirre Provincial, Social Lux Así que bueno Vamos a ver contra quién Nosotros tenemos que ganar el partido del domingo Aunque ya estamos clasificadas Porque los equipos que estaban en nuestra zona Han empatado entre sí Entonces nosotros ya sacamos diferencia Ya estamos esperando rival Para ganar el tricampeonato Así que Ojalá también coronemos un buen año con eso Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo En la cama, relajada Con mi cama, con mi cama, con mi cama Soy yo Así soy yo Yo, 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 yo Gracias.